La NASA sabe que está por venir algo peligroso al igual que preocupante, y acaban de alertar al mundo. Según la propia NASA, hay muchos asteroides que pueden colisionar contra la Tierra, y dejaron bien claro que si uno se aproximase, hoy por hoy, no habría forma de detenerlo. Ahora, un equipo de científicos de la NASA ha puesto la voz de alerta sobre un asteroide con muchas posibilidades de colisionar contra la Tierra. Su nombre es 2006QV89. Tiene 40 metros de diámetro, viaja a 44.000 kilómetros por hora y puede destruir 2.000 kilómetros cuadrados. La Agencia Espacial Europea ya ha dado la fecha de colisión contra la Tierra, y sería este mismo año, en concreto, el lunes 9 de septiembre de 2019. Hace unos años, pudimos ver lo que un asteroide de este tipo puede ocasionar el impactar contra el planeta o al estallar en la atmósfera. Hablo del meteorito que cayó en Chelyabinsk, Rusia, en febrero de 2013. El llamado bólido de Chelyabinsk estalló en la atmósfera con una energía de 500 kilotones, unas 30 veces superior a la bomba nuclear de Hiroshima. Hubo 1.491 personas heridas debido a la onda expansiva, que a la vez causó múltiples daños materiales en edificios. Esta era la prueba de que el planeta es vulnerable a esta clase de eventos, y solo es cuestión de tiempo de que impacte otro igual o mayor que el de Chelyabinsk. Sin embargo, a la Agencia Espacial Europea parece que el asteroide no les quita el sueño. Ettore Perozzi, de la Agencia Espacial Italiana, afirma que con los datos disponibles calculan que las probabilidades de colisión son de una entre 11.428, el equivalente a cruzar por la vía de un tren sin oír nada y con los ojos tapados, sabiendo que pasa un tren cada 15 horas. Aún así, 2006-QV89 ocupa el número 7 en la lista de asteroides potencialmente más peligrosos para la Tierra en los próximos 100 años. El riesgo de cada asteroide se estima a partir de la escala de Palermo, que tiene en cuenta el tamaño de cada objeto, la probabilidad de impacto y el tiempo que falta hasta la posible colisión. Por ejemplo, la lista la encabeza un cuerpo celeste de apenas 9 metros de diámetro, pero su probabilidad de impacto es de 1 entre 16 para el 2095. El segundo lugar lo ocupa otro con una probabilidad de impacto bastante inferior al del primero, de una entre un millón para el 2113, pero su peligrosidad se debe a su tamaño, de 900 metros de diámetro, más que suficiente para causar daños a escala global. La peligrosidad de 2006-QV89 se debe a que puede chocar en septiembre, y digo puede, porque no será hasta julio que se pueda calcular con exactitud su órbita, pero aunque chocara contra la Tierra, no causaría ningún evento de extinción, aunque sí graves daños, en caso de que impactase en una ciudad o en una zona poblada. Aún así, si viene hacia la Tierra, aún tendríamos dos meses para que calcule la región donde caerá y prepararse en consecuencia. Y sin más que decir, aquí termina el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante dale un like, suscríbete si eres nuevo en el canal y activa la campanita para estar al tanto de mis últimos vídeos. Nos vemos, hasta la próxima.